Si, si vamos a un mapa que no sea Silent Hill, le dan like al directo Es mi apuesta, no creo que pase Para mis... ¡Wooow! Increíble viejo, nos vamos a Glenbow Espectacular hermano Yo sabía que Silent Hill no íbamos a ir Oh, Mati, ahí estás hijo de dormir ¿Me recomiendas unas perks para la cazadora? No puedo jugar al de consola Pero si al de B de mobile ¿Yo iría con murmullo? Mati viejo, muchas gracias Yo iría con... ¡Oh! ¡Sleatherface! Ok amigo, sé exactamente Cuál va a ser mi recorrido Vamos Clouded, Clouded Ok Creo que otra vuelta no la llevo a dar Pero lo vamos a intentar ¿Te imaginas que me...? ¡Oh! ¡Viene! ¡Oh! ¡Bloqueó la ventana! No importa amigo, yo hago esto A ver si te tiras ¡Ja ja 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 ja! ¡Cómo se le veían las patitas! ¡Cárona! Vino con hambre de madera Uy No tiene cargas Pégame con el martillo, tenés muerte de Franklin Let's fucking go Te amo Ok, damos la vuelta Pero bajamos la escalera ahora Acá de perseguirme ¡Sos un stalker! Tiene desconcierto, no se olviden ¡Oh! Está el sótano acá, viejo ¡Shit! ¡Asesino feo de mierda! ¡Que no me lleve al sótano, por favor! ¡Alto ahí, eh! ¡Alto ahí, eh! Pensé que me iba a cambiar Me está campeando No puede ser, me está campeando Oh, está parado acá en la escalera ¡Ahora, Gohan! ¡Ahora, Gohan! Si no tienen tiempo prestado, trollearon, eh No tiene tiempo prestado ¡Está loca esta chica! ¡Tiré engaño, boludo, boludo ¡El killer piensa que tengo de frente! No tiene tiempo prestado Cretado Creatina, ¿jugás? A mí se me acaba el golpe De este tipo imaginario que traje Bien, bien, sacrificio ¿Te imaginas? ¿No lo salvo así, viejo? Yo me voy a la triple frontera, hermano Vas a volver a saber de mi asesino, trucho ¿Me tengo que tirar? Hay un totem acá, ¿eh? Increíble Hacer eso No, eso es un troll, Steve No puedo creerlo, hermano No puedo creerlo, boludo Steve hace eso cuando estoy rompiendo El totem prendido fuego Es un troll, es un troll Steve, sácame de esta, por favor Salvaron al del sótano Es increíble Bien, Steve, bien ¡Qué jugador, hermano! Vámonos ¿Me curas? ¿Cura pica? Lo curamos, lo curamos ¿Cómo hago? No puede salir muy mal esto ¿Qué fue eso, boludo? Alguien... ¡Qué buena granada! ¡Qué buena granada! ¡Puedo decir que en mis 17 años de vida jamás había visto una granada así! ¡Qué buena granada, boludo! ¡La que tiró el Steve! ¿Qué? ¿Por qué escucho música de...? ¡Tira el palet! ¡Tira el palet! ¡Tira el palet! ¡Tira el palet! Bueno, bueno, bueno Si no me lleva el sótano, todo va a salir bien A ver, a ver, que no me lleva el sótano tampoco, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 escondete, escondete Eso, 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 eso ¡Te dio la cara! ¡Tiene linterna! ¡No tiene linterna! ¡Claro! Yo pensé que ella estaba ahí agachada ¡Ja, ja, ja! ¡Y se cura esa! ¡Va a morir! ¡Uy! ¡Chungazo tiró la chica, eh! Bueno, bueno, no estamos en el sótano Y crea que no, es una mejora exponencial ¡Ay, está campeando igual, eh! ¡Está haciendo una leatherfaceada! ¡Oh! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué una prueba! Pero viejo, Steve, eh, no le pone creatina al Steve, viejo, eh Tenés que venir por atrás con sigilo Porque el killer está campeando No, no, pero salva al otro ¡No, no, 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 no! ¡Se murió, viejo! ¡Creatina! ¡Creatina! ¡Jugador de la partida, creatina! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale, guapa! Steve, carajo Va a morir la femenina Yo ya gasté caída Aquí no hay palet Ok Pasa que lo que pasó ahí Que el Steve Fue corriendo para allá Cuando yo Fuimos a salvar a Koso, boludo Ponele voluntad, loco A ver, ¿tendrá golpe de excesivo Moonlight? Cuidame, viejo ¡Dámelo todo! ¡Cómo me gustaría escaparme de este killer feo, hermano! Que la fuerza te acompañe, Moonlight Este killer Está esperando que se le vaya el golpe de excesivo Está trolleando Creatina vino a trollear, boludo Hubiésemos acabado el motor, boludo ¡Oh, una granada! La va a cambiar Por mil, ahora Antes Ya la iba a cambiar Pero ahora Es explícito Contenido explícito Sexual Vamos a salvar a la chica Moonlight Voy por ti ¿Ok? ¿Quién escuchó una buena noticia? No tengo ni maldita idea De dónde están las puertas Ahí, acabo de mirar Ok, ahí hay una Ahí hay una Por favor, Dios Llévate el Steve Llévate el Steve Pero no esta chica Que no hizo nada malo ¿Nos vamos? Por acá había un palet Por acá había un palet Ok, gente Estoy muerto Quédate por acá abriendo la puerta Pero escondete, carajo Ay, la va a ir a matar Boludo Me voy en tu cara, papá Acabo de hacer Una movida de lujo, eh Una movida Cinco o cuatro estrellas Como mínimo, viejo Ok Con esto Me voy a la luna Va, si me va a perseguir Está el Steve Ahí Steve tiene linterna Tiró la peor granada Del mundo Es la granada Antítesis De la otra Que había tirado antes Andate, andate Moonlight Andate Moonlight Ok, curate Curate, Steve Papi, una play Está acá contigo Oh my god Moonlight ¿Dónde estás? Voy a hacer el flashlight save De mi vida El flashlight save Este flashlight save Va a hacer que otro flashlight save No se vean tan flashlight save Ok Tiene eso Que cierra las ventanas Boludo Igual este kill Les respeto Un montón Las Oh No tiene más cargas No tiene más cargas Eso cuenta como volar Viejo Bueno Yo creo que esta chica ya no lo cuenta Yo creo que esta chica ya no lo cuenta Gente Arrastrate a la puerta Tírate Tírate Ahí viene, ahí viene No, Moonlight No, ya está No la podemos No la va a levantar tampoco Vámonos Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Moonlight ¿Por qué la desgracia me persigue? ¿Por qué los buenos mueren? A ver, por ahí le aparece la escotilla Al lado, viejo Andate, carajo Andate, Steve F en el chat, gente F en el chat Falleció Me confirma producción Que acaba de fallecer Moonlight Falleció Moonlight, viejo Era como un padre para mí Moonlight, viejo Tan cerca estuvimos Tan cerca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.